Y esto lo empezó a coordinar el COMUDI, que es el Consejo Municipal de la Discapacidad, a principio de año. Y bueno, nos ha invitado a los diferentes consejos, ya sea COMUDAM, que es de adulto mayor, COMUGER, que es de la protección de la mujer, y nosotros en representación de COMUNA, Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia. Esto, el plan de trabajo es diseñarlo a través de todos los viernes, en diferentes puntos de la ciudad de Río Gallegos, y hoy empezamos, viernes 4 a las 15 horas, en el barrio San Benito, en la calle 13 y esquina calle 6, en lo cual es la Asociación de Padres, y esto es lo que la idea es empezar a difundir lo que dicen las defensorías sobre los derechos del niño, del adulto, de la discapacidad, de la mujer, y bueno, creo que es un buen espíritu por el tema de los defensores en hacerle llegar esta información principalmente a la población y a todas las áreas periféricas de nuestra ciudad. No solamente hay que tener una problemática, sino saber cómo y dónde hay que acudir ante una necesidad familiar de esto. Doctor Ortiz, el hecho de las visitas geográficas en la ciudad, en distintos sectores, quiere decir también que está la intención de rescatar las inquietudes de cada sector de la ciudad, o de cada barriada, ¿verdad? Totalmente, creo que nosotros tratamos, como un integrante más de participación, es llevarle la información a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, no solamente a través de alguna folletería, media de comunicación, hay que llegar a todo, a cada uno de los vecinos, y creo que al menos darle una herramienta de información, que ellos sepan saber cómo defenderse ante situaciones que muchas veces son ocultas y no saben cómo abordarlas, y ante la indefensa de la protección de cualquiera de las personas, ya sea de lo que hemos mencionado, de las cuatro áreas, creo que el espíritu de los jueces y abogados que van a acompañar a esta charla van a ser muy ricas en el sentido de informar a toda nuestra comunidad.